Hola, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Han jugado harto? ¿Han hecho las tareas? ¿Han hecho las historias que yo les digo que cada día tienen que hacerlas? Bueno, hoy día vamos a tener otra historia. Recuerden que nuestra historia se encuentra en la Palabra de Dios, en la Biblia. Esta historia también se encuentra en Lucas, capítulo 11. Para que después, en su casa, con sus papitos, la puedan recordar. Miren, vengan acá, vamos a ver. Ese es un teléfono, ¿verdad? Pero es un teléfono fijo, móvil. Ese tiene, aquí en la casa, tiene como 25 años, pero todavía lo ocupamos. Todavía no podemos ocupar, porque hay personas que no tienen celular, así que ocupan el teléfono fijo en su casa. Y acá tenemos un celular, ¿verdad? Un celular. ¿Para qué sirven estos aparatos? Para comunicarnos con alguna persona cuando está lejos, ¿cierto? Pero, a veces no funcionan. Cuando se nos olvida poner el cargador, cuando se nos olvida apagar las cuentas del teléfono, y cuando no hay señal. Así que a veces no nos sirve. A veces no nos sirve. Y quiero hacer una pregunta ahora. ¿Cómo nos comunicamos con nuestro Padre Celestial? ¿Llamamos por celular? ¿Llamamos por teléfono? No. Nuestro Padre Celestial lo podemos hablar con él en cada momento. Él no tiene hora. Él no se le corta la luz. No hay que pagar cuentas. Solamente tenemos que dirigirnos a él. Como un amigo, ¿cierto? Y Dios no se escucha. La oración, ese es el medio con que podemos comunicarnos con Dios. Jesús sabe que también oraba a su Padre todos los días. Él, muy de mañana, antes que saliera el sol, muy de mañana, muy de mañana, todavía quedaban algunas estrellitas por ahí, él iba y se comunicaba con nuestro Padre Celestial. Porque él aquí en la tierra era hombre. No se necesitaba pedirle a Dios, a su Padre, que lo ayudara en la labor, en la misión que le había venido. Cada día él oraba, y después que le oraba, se dirigía a hablar con sus discípulos. Cada día, él iba después a hablar con sus discípulos. Una mañana, sus discípulos quisieron seguirlo para ver dónde iba Jesús tan temprano. Cuando iba Jesús tan temprano, cada día, entonces los discípulos preguntaban, ¿qué hace Jesús tan temprano? Y los vieron ahí, a Jesús orando. Ellos se quedaron calladitos, esperando a que Jesús terminara la oración. Cuando Jesús se paró de la oración, los discípulos, ¿saben lo que le dijeron? Jesús, enséñanos a orar. Queremos que tú nos enseñes así como Juan enseñaba a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, y líbranos del mal. Amén. Queridos niños, esa es una oración modelo. No quiere decir que nosotros repitamos todos los días lo mismo. Primero, Jesús enseñó que hay que dirigirse al Padre. Padre nuestro, después santificado sea tu nombre. Eso quiere decir que le demos gracias a Dios. Antes de pedir, tenemos que darle gracias a Dios. Por el día, por el alimento, por el trabajo, por tantas cosas. Tenemos muchas cosas que agradecer a Dios. Después podemos pedir. Decía, danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero podemos pedir por el alimento. Por decir, el papá está sin trabajo. Hemos estado pidiendo mucho por los enfermos en este tiempo, ¿no es cierto? Podemos pedir muchas cosas que solamente Dios sabe que las necesitamos. No podemos pedir cosas que a nosotros no nos van a hacer bien. Después dice que perdonemos, que nos perdonen lo que hemos hecho. Bueno, todos hacemos cosas malas de repente. Todos. No hay ninguno que no haga cosas malas. Todos. Los grandes, los chicos, todos. Tenemos que pedir perdón y también perdonar a las personas que nos ofenden. Y pedirle a Dios que no nos meta en tentaciones, ¿no es cierto? No tentarnos con alguna cosa. Que pediéramos alguna cosa por acá, otra cosa por allá. Y a veces, como en niños, ustedes se tientan mucho en querer otras cosas. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos libre de esas tentaciones, ¿no es cierto? La oración del Padre nuestro es un modelo. Pero para orar a Dios, tenemos que abrir nuestro corazón con un amigo. Él quiere la oración sincera. Lo que necesitamos. Jesús quiere que la familia ore unida también, ¿no es cierto? Dice, cuando ora mi familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Cuando ora mi familia, qué hogar feliz. Tenemos que orar, darle gracias a Dios todos los días, decíamos, ¿no es cierto? Pedirle en el nombre de Jesús, terminamos la oración. ¿Saben por qué terminamos la oración en el nombre de Jesús? Porque Jesús en otro versículo dijo que todo lo que pidiera y al Padre en su nombre, Él nos va a dar. ¿Qué sabes, amigo? Que a veces Jesús contesta una oración. Contesta la oración inmediatamente. A tiro, cuando nosotros oramos, muchas oraciones son contestadas inmediatamente. Pero otras, Jesús dice no. ¿Por qué dirá Jesús no? Porque algunas cosas sabe Jesús que no lo hacen bien. Algunas oraciones no son respondidas por Dios. Porque Jesús solamente sabe lo que no hace bien. Y a veces dice, espera un poquito. Espera un poquito. A veces se demora a lo mejor unos días. ¿Saben por qué? Porque para nosotros, si seguimos confiando en Él. Así que recuerden, la oración a veces dice sí inmediatamente. Otras veces dice no, porque Él sabe lo que no hace bien. Y después dice, espera un poquito. Pero Jesús siempre está listo a escuchar. Él cuando oramos, abre las portas del cielo. Y no se escucha. Y antes que oremos, Él ya sabe las cosas que suceden. ¿No es cierto? Entonces, niños, oremos. Démosle gracias a Dios cada día. No olvidemos que cada día cuando despertamos en la mañanita, lo primero que hace es orar. A mediodía, orar. En la noche, cuando nosotros estamos comiendo, tenemos que orar. Porque Dios le agrada que nosotros conversemos con Él. La oración es abrir el corazón a Dios como un amigo. Pues no lo olviden. Nos vemos en la próxima lesión. En la próxima semana, si Dios quiere, con una linda y bella lesión de la Biblia. Nos vemos. Recuerden que los quiero mucho y los he hecho mucho de menos. ¡Chao! Nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!